Hacienda impondrá la fiscalidad más severa de la OCDE a las criptomonedas, obligará a una luz de obligaciones todo una striptease para controlar a las empresas y crea un modelo 721 como el 720 de Montoro para bienes en el extranjero con grandes multas. Ya nos están jodiendo otra vez. Muchos de vosotros me preguntáis sobre los impuestos que se deben pagar a la hora de invertir en criptomonedas. Y aunque ya hice algunos vídeos sobre este tema hace un tiempo, veo una buena idea actualizar esa información aprovechando esta última noticia bomba que ha salido en la prensa. Así pues, en el vídeo de hoy repasaremos todas las obligaciones fiscales que tenemos a la hora de invertir en criptomonedas, aclararemos dudas y veremos las últimas novedades sobre impuestos y criptomonedas. ¿Qué impuestos hay que pagar si invertimos en criptos? ¿Cuáles son los nuevos planes de Hacienda? ¡Vamos a verlo! La primera pregunta que se hace mucha gente es si realmente hay que pagar impuestos por invertir en criptomonedas o no. Y la respuesta aquí es clara, sí. Hay que pagar impuestos y si no lo haces te la juegas a tener que pagar multas importantes. Aunque, eso sí, hay que entender que dependiendo del uso de las criptomonedas y de cómo las hayas obtenido, tendrás que pagar unos impuestos u otros. Y es que no es lo mismo utilizar tus criptos como medio de pago que, por ejemplo, comprar criptos como inversión. Y tampoco es lo mismo hacer trading con criptos que dedicarse a la minería u obtener rendimientos por staking. Vale, entonces, ¿qué impuestos son los que afectan a las criptomonedas? Pues básicamente son los siguientes. Impuestos sobre la renta o IRPF. Impuestos sobre el valor añadido o IVA. Impuestos sobre el patrimonio. Impuestos sobre sucesiones y donaciones, es decir, herencias y donaciones. Y además, a estos impuestos se le suman otras obligaciones como el modelo 720, que hablaremos de él al final del vídeo porque guarda relación con la noticia bomba que os he mostrado. Pero bueno, no os asustéis porque vamos a explicarlo todo de forma muy clara y sencilla para que podáis entender perfectamente cómo funcionan cada uno de estos impuestos y si os afectan en vuestro caso o no. Además, si tenéis dudas, os invito a que las dejéis en los comentarios porque prepararé una sesión con una persona experta en fiscalidad sobre criptomonedas para poder aclarar todas esas posibles dudas que queden pendientes. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perdértelo. Empecemos por el caso más sencillo, que es el IVA. El IVA es un impuesto que grava el consumo y Bitcoin, así como el resto de criptomonedas, se consideran como cualquier otra divisa o medio de pago dentro de la Unión Europea. Así que, por lo tanto, no hay que pagar IVA al invertir en criptomonedas. Y por supuesto, tampoco hay que pagarlo a la hora de vender nuestras inversiones. Eso sí, de la misma forma que cuando compras algo en euros pagas el IVA correspondiente, que suele ser el 21%, si pagas en criptomonedas también pagarás el IVA que toca. De eso no te libras. En segundo lugar, tenemos el impuesto más importante, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF. Así que, ahora permaneced bien atentos. Como indica su nombre, el IRPF es un impuesto que grava la renta de las personas. Así que, ten en mente que cualquier tipo de ganancia o renta que obtengas con tus inversiones estará sujeta a este impuesto. Dicho esto, ten claro que tan solo tendrás que pagar impuestos por los beneficios realizados. Es decir, que si tú tienes criptomonedas que han subido de valor en el mercado, pero no las has vendido, no tienes que pagar impuestos por esa subida. Y si has vendido con pérdidas, pues tampoco tienes que pagar impuestos, obviamente. Como sabemos, existen diferentes maneras de ganar dinero con las criptomonedas. Así que, en el IRPF también se recogen diferentes categorías. Por un lado estarían las ganancias o pérdidas patrimoniales, donde irían las ganancias por la compraventa de criptos, que además tienen el mismo funcionamiento que las acciones. Cuando tú vendes una cripto o, importante, la intercambias por otra criptomoneda, se produce una ganancia o pérdida patrimonial, que tributa en el IRPF como renta del ahorro a los siguientes tipos que tenéis en pantalla. Entonces, si por ejemplo compraste un Bitcoin por 20.000 euros y lo vendiste a 40.000 euros, habrías obtenido una ganancia patrimonial de 20.000 euros que deberás incluir en la declaración de la renta. Y de esos 20.000 euros, pues pagarás un 19% por los primeros 6.000 euros y un 21% por los 14.000 euros restantes, lo que equivale a un total de 4.080 euros en impuestos. ¿Y qué pasa si con unas operaciones ganas y con otras pierdes? Pues pasa exactamente lo mismo que con las acciones. A las ganancias patrimoniales que has generado se le restan las pérdidas. Es decir, que las ganancias y pérdidas se compensan entre sí, por lo que solo pagarás impuestos por el resultado final. Luego, si el resultado después de esta compensación sigue siendo negativo, podrás además compensar la pérdida con hasta un 25% de los rendimientos del capital mobiliario que hayas generado. Y si aún siguen quedando pérdidas, éstas podrán compensarse durante los 4 ejercicios fiscales siguientes. Vale Carlos, pero ¿y qué ocurre si por ejemplo obtengo ganancias por hacer staking o genero intereses por prestar mis criptomonedas en plataformas como Celsius o BlockFi? Pues en estos casos la ganancia se considera como un rendimiento del capital mobiliario y también habría que incluirlo en la declaración de la renta y pagar sus impuestos correspondientes. Ese tipo de rendimiento tributaría de la misma forma que por ejemplo los dividendos de las acciones o los intereses que te da el banco por depósitos. Y se suman a las ganancias patrimoniales para formar la base imponible del ahorro. Así que los tipos impositivos que se pagan por estas ganancias son los mismos que los que se aplican a las ganancias de capital. ¿Y si por ejemplo obtengo ganancias por airdrops, forks o referidos? Pues en ese caso estaríamos hablando de ganancias y pérdidas sin transmisión. Y esos ingresos se sumarían a la base imponible general. Así que los impuestos a pagar en estos casos son todavía mayores y son los que podéis ver en pantalla. Y los mismos porcentajes se aplican a la minería de criptomonedas, que además es considerada como una actividad económica, por lo que habría de darse de alta como profesional. Como he comentado, el IRPF es el impuesto más importante ya que nos afecta a todos los que invertimos en criptomonedas. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta otras obligaciones que también pueden afectarnos como inversores. Así que vamos a verlas ahora mismo junto con las últimas novedades que nos han llegado. Otro impuesto por el cual se ven afectadas las criptomonedas es por el impuesto sobre el patrimonio. Ya que el dinero que tengas invertido en criptomonedas se sumará a la hora de calcular tu patrimonio y determinar si estás obligado o no a presentar este modelo. La parte menos mala de este impuesto es que la gran mayoría de inversores no tiene que preocuparse por él. Ya que por norma general existe un mínimo exento de 700.000 euros, aunque varía según la comunidad, y se restan 300.000 euros de la vivienda habitual. Por lo que si no tienes un patrimonio elevado que supere los 700.000 euros como norma general, no deberías preocuparte. Pero, en caso contrario, ten presente que el valor de las criptomonedas a 31 del 12 también se suma y se tiene en cuenta en el impuesto a pagar. Y ya para ir cerrando este infierno fiscal tendríamos el famoso modelo 720, que no es un impuesto que tienes que pagar, sino una declaración informativa sobre los bienes y derechos que posees en el extranjero. Este modelo es muy polémico puesto que todo aquel que tenga cuentas corrientes, acciones, fondos de inversión o inmuebles en extranjero a 31 de diciembre por valor superior a 50.000 euros deberá informar sobre ello. Y, si no lo hace, se expone a unas multas que son un auténtico disparate, siendo la multa mínima de 10.000 euros. Pues bien, resulta que tras la Ley 11.2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, también hay que informar de las criptomonedas depositadas en el extranjero. Y aunque este hecho ha generado bastantes dudas, ya que no hay información sobre cómo incluir las criptomonedas en el modelo y cuáles son realmente sus límites, podemos decir que si tienes criptomonedas valoradas en más de 50.000 euros en un exchange extranjero a 31 del 12, como podría ser Binance, Coinbase, Kraken, etc., mejor que estés preparado para presentar esta información a Hacienda. Sin embargo, si las tienes custodiadas por un exchange español o en tu propia billetera fría, como podría ser el caso de Ledger, o bien en tu ordenador o dispositivo móvil, se entiende que las criptomonedas están en España y por lo tanto no tendrías esa obligación de presentar este modelo. Este sería todo el panorama que tenemos a día de hoy a nivel de impuestos y criptomonedas. Pero como ya os he anticipado, han llegado nuevas noticias y como el modelo 720 está en los tribunales de la Unión Europea listo para sentencia, Hacienda ya está preparando nuevos modelos por lo que pueda pasar. Por un lado estaría el modelo 721, que sería el equivalente al modelo 720, pero que esta vez sí que serviría para declarar las criptomonedas. Y luego, además, tendríamos dos modelos adicionales, el modelo 172 y el 173, que deberían presentar las empresas del sector que tengan su residencia en España. Unos modelos que obligarían a declarar los saldos de criptomonedas que poseen las compañías y los de sus clientes. Y también estarían obligadas a informar sobre todas las operaciones que realicen tanto en España como en el extranjero. Pero bueno, ya veremos en qué acaba todo esto y lo que se publica finalmente en el BOE. Espero que te haya sido útil toda esta información. Si es así, espero que me dejes un buen like para apoyarme y también que te suscribas al canal activando las notificaciones para estar al corriente de todas las novedades. Además, recuerda que puedes dejarme tus dudas en los comentarios, porque prepararemos una sesión con un experto en fiscalidad sobre criptomonedas para despejar todas estas dudas. Así que ya sabes, activa la campanita, comenta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!